Felicidades. Felicidades, mi amor. Felicidades. Felicidades, mi amor. Felicidades. Felicidades. Gracias por estar aquí y acompañarnos en este gran día. Ustedes no están para saberlo, pero después de mucho esperar, por fin estoy al lado de la mujer que amo. Me la gané a pulso. Es mi premio. El mejor que he recibido. Natalia García, de Cáceres, por fin eres mi esposa. Salud por ti y por todo lo que nos espera juntos. Salud, mi amor. Natalia es una chica de primera, Diego. Tienes que cuidarla mucho. Claro que sí, tía. Imagínate si no con el trabajo que me dio que me aceptara. Eso te puede, ¿verdad? Es la segunda vez que te oigo decirlo en este rato. Es que de verdad, Natalia fue un hueso duro de Rubén. Pero no te expreses así de tu mujer. Me cuesta trabajo pensar que lo dices en buena onda. En buenísima onda, ya. Te lo aseguro. Por cierto, mi abuelo me comentó que te adiós y tú contrataron a un investigador para que encuentre a tu hija. Sí, así es. Precisamente ahora está en Poza Rica, tratando de encontrar alguna pista que nos llena de la vida. Ojalá tenga mejor suerte que nosotros. Cualquier cosa que yo pueda ayudar, ya sabes, cuenta conmigo. Muchas gracias. A ver. ¡El pastel! Ok, mi amor, vamos a partir el pastel. Ven. Los dos juntos. Les vaya muy bien en su luna de miel. Ya no los vemos hasta su regreso, ¿verdad? ¿Cuándo regresan? No vamos a ir a ninguna parte. ¿Por qué? Así me pasó a decirte, mi amor. Es que me llamaron de la agencia de viajes para avisarme que hay una alerta de tifón en el sur de Asia. Y es que no vale la pena ir en estos momentos. Pero... Mi amor, solo lo posponemos. No te preocupes. El luna de miel vamos a tener. Bueno, de cualquier modo, si decides tomarte unos días, puedes hacerlo, ¿eh? Solo me avisas. Sí, gracias. Que sean muy, 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 muy felices. Mis mejores deseos para la vida que empiezan, ¿eh? Gracias. Bueno, hasta luego. Mi amor, ¿por qué no me avisaste en cuanto supiste que no íbamos a tener luna de miel? Chicos, mi vida. Nosotros también nos despedimos. Natalia, felicidades, mi vida. Gracias. Nos vemos. Diego, felicidades. Gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Igual, mamá. Adiós. Adiós. Gracias. Sigo esperando que me digas. ¿Por qué no me dijiste de inmediato que no íbamos a tener luna de miel? Siguiente. ¿Por qué no me dijiste que conmigo estarías feliz donde fuera? Yo me muero por estar contigo, sea donde sea. Tienes razón, mi amor. Perdóname. Te voy a cargar para que entres a dar coba a anunciar como corresponde. No se preocupe, amiciente. Yo también quiero que Rodrigo esté lo más posible. Vamos a hacer los estudios cuanto antes. ¿Pensé que te habías ido? No. Bueno, claro que no. No lo iba a hacer sin despedirme. Pero ahora sí ya me voy. Vamos, te acompaño. Voy con ustedes. Vamos. Ay, que sean muy felices. Gracias, Alonso. Gracias por venir. Cuídale, córtate bien, ¿eh? Como corresponde, tal en lo que esperabas. Bueno. Chao. Cuídate bien. Tengo que hablar con mi abuelo. Quiero que Alonso evalúe a Rodrigo las veces que sean necesarias. No estoy de acuerdo. Pero si ya es tu decisión, adelante. Por cierto, ya no me voy de viaje. ¿Quién es Rodrigo? Adelante. Natalia, Alé Rodrigo, mi hermano gemelo. ¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Tú crees que es fácil para mí hablar de que mi hermano está en estado de coma? Y sobre todo contigo. Porque tú tienes mucho que ver en esta historia. A mi hermano lo agredieron la misma noche que a ti te coronaron, reina de los pescadores. Nunca encontraron a los culpables. Algún día de estos han de aparecer. ¿Tú crees que ese que está ahí consumiéndose lentamente sin poder hablar, sin moverse, es mi hermano? No, no se merece terminar así. No se merece terminar así. Vamos a encontrar a los culpables. Te lo juro. Esos desgraciados van a terminar pagando. ¿Y no hay ninguna posibilidad de que despierte? No sabes cómo se lo pido a Dios. Pero cada vez tengo menos esperanzas. Sueño con que se despierte y me diga quiénes fueron los culpables para que se pudran en la cárcel. ¿Nunca supieron nada? A esos infelices se los trajo a la tierra. Pero Dios es grande y justo. Tarde o temprano me he de topar con esos mal nacidos. ¿Por qué hablas en plural? Como si supieras que... Lo que le hicieron no fue cosa de uno. Lo atacaron entre varios. Y lo tomaron a traición. Nos imaginamos mil cosas. Incluso alguien se atrevió a decir que tal vez tú estuviste en la escena del crimen. O que tú fuiste la que lo agredió. Qué estúpidos, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre que tú pudieras agredirlo? Hay cosas que te marcan, Natalia. Y para mí... esto es lo más fuerte y doloroso que me ha pasado. jamás volveré a ser el mismo. La antiácido te va a caer muy bien. Muchas gracias. Muy buenos los canapés y los bocadillos del servicio que contrataron, pero la verdad nada como las empanaditas que hizo Carmen. Estaban buenísimas. Eso es lo que creo que abusé mucho. Sí, pues es que es difícil resistirse a los platillos de carne porque todo lo que haces es buenísimo. ¿Y cómo viste la boda? Apresurada, pero bien, ¿no? Ellos se veían felices. Sí, Natalia estaba radiante. Y tú también, ¿eh? Te veías contentísima de ver casados esos dos. Pues es que los quiero mucho y verlos felices me hace feliz a mí también. De Diego no entiendo por qué es tu sobrino, pero ¿Natalia? Pues Natalia se convirtió también en alguien muy importante para mí. La quiero mucho. ¿Sabes qué he llegado a pensar? ¿Qué? Que me encantaría que nuestra hija fuera como ella. ¿Te puedes imaginar lo que siento de ver a mi hermano tirado ahí? Es mi gemelo. Me siento mutilado con un vacío enorme como si me faltara algo dentro de mí. Me imagino. No. No te lo puedes imaginar. Nadie se lo puede imaginar. Mi hermano y yo éramos como uno solo. Presentíamos lo que nos pasaba. ¿Tú presentaste lo que le pasó? Si lo hubiera presentido, tenlo por seguro que nada de esto hubiera pasado. Y tendría en mis manos a esos desgraciados. Los maldigo. Te juro que no voy a descansar hasta verlos refundidos en la cárcel. Esto es solo el principio, cueblerina. Tenerín. Ay, Dios mío, ahora entiendo todo. El que me trató de violar fue su gemelo. Con razón me parece otra persona. No, 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 no. No, ese no me gusta. ¿Por qué? Prefiero mil veces de esos que me diste ayer. Bueno, mi reino, el gusto se rompe en géneros. ¿Y ahora? ¿De dónde sacaste esa bicicleta? ¿Y para qué te fuiste a cambiar de ropa? Al lado, Pedro. Tengo algo que le diga. Diego, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Lo otro, hijo. Lo otro. Hay cambios de carácter. ¿No así serán todos los pureños? ¿Cómo fui tan tonta? Eran dos. Claro que eran dos. Natalia, ¿estás bien? Sí, sí. Dios mío. Si Diego se entera que yo sí tuve que ver con la agresión a Rodrigo, estoy perdida. ¿Estás bien, preciosa? Mira, entiendo que te haya sorprendido lo de mi hermano. Discúlpame por haberte lo dicho tan repentinamente, pero es que ya no podía seguir ocultándolo. Tal vez fue muy brusco, pero es que tengo tanta rabia que no puedo hablar de él sin que me hierva la sangre. Tranquilo. Tranquilo, mi amor. No me gusta como te pones así. Y tratándose de lo que le pasó a Rodrigo no puedo ser de otra manera. Dios, ¿cómo voy a vivir con esto? Pero tienes razón. Olvidémonos de Rodrigo y pensemos solo en nosotros. Quiero que seas mía. Ven. Lo siento, Diego, pero no puedo. Shh. Solo déjate llevar. Sí, ¿eh? Dios, esto es una pesadilla. Estás hecha un té, hermano. Si hubiera sabido que te iba a afectar lo de mi hermano, no te cuento nada. No es eso, Diego. Bueno, ¿entonces qué es? Es que no sé. No sé. Apenas estoy asimilando todo. Bueno, ya, ya, ya. Olvídate de Rodrigo. No pienses. Son recientes. Se dice fácil, pero no puedo dejar de pensar en él. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué te esperaste hasta ahora? A ver, ¿qué hubiera pasado si me entero por otros? Bueno, hubiera tenido que afrontarlo y ya. Pero... No, pero nada. Tú concéntrate, que no has perdido tanto tiempo para nada. Me siento una tonta. Todos lo sabía menos yo. Tus amigos y hasta la propia señora Irene eran tus cómplices. Apenas hace unos días ella me dijo que Irma era la enfermera de tu abuelo. Y no es cierto. Debe ser la de tu hermano. ¡Me engañaste, Diego! ¡Te engañé! Yo no te engañé. Lo único que hice fue ocultarte la verdad y ya te expliqué por qué lo hice. Discúlpame si te hice sentir como una tonta. Pero no te lo dije antes porque no quería empañar nuestra felicidad con algo tan honoroso. Ya deja de pensar en eso. Debe ser como nada en la vida. Él me quiere. Pudo haber dudado de mí y no lo hizo. Soy su esposa. Diego. Diego, mi amor, te amo. Natalia es mía. Solo mía. No lo hizo. No lo hizo. No lo hizo. Salun. No lo hizo. No lo hizo. Si no. No lo hizo.